El final de la asociación viene a la final de la asociación de la asociación de la asociación. La asociación de la asociación de la asociación. El final de la asociación. El final de la asociación. Entonces, para afirmar esta carrera de arriba de hoy, no es necesario que usted entrara aquí como abajo. Sí, a partir de la carrera de hoy, sube una carta. Es decir, mañana y el sábado. Repito, en el día de hoy, para afirmar los nuevos, no es necesario que tenga que ver la carta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.